¡Bienvenidos a El Mismo Idioma, Diversidad Sexual y Género! Un programa en el que queremos invitarte a conocer diferentes puntos de vista, desde los cuales construir juntos un mismo idioma para hablar sobre diversidad sexual y género. Espacio que es posible gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¡Bienvenidos a El Mismo Idioma, Diversidad Sexual y Género! De la diversidad sexual, de la identidad de género, de tantos temas que, como decíamos, durante ya cinco programas nos han reunido a través de Sinergia para Esto. Esperamos y creemos que hoy día vamos a tener un tema muy interesante porque ha sido parte también de los diálogos que hemos tenido en nuestras primeras cuatro ediciones del programa. ¿No es así, estimada Marta? ¿Cómo estás ahí? Bien, gracias. ¿Y tú, José? Bien también, con mucho ánimo. Sí. Vamos a comenzar de inmediato nuestro programa. Tenemos a nuestros invitados, como siempre, este programa es con conversación, mucha conversación. Y para aquello, el día de hoy vamos a saludar, vamos a darle las gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos. Está con nosotros Claudia Figueroa, directora de carrera, Servicio Social y Técnico en Trabajo Social del Instituto Profesional Santo Tomás de Osorno. Sí, hola. ¿Cómo va? Y también nos acompaña don Camilo Jerez, director del Colegio Green Park, que ya ya salió al baile el nombre del colegio durante estos programas atrás. Lo nombramos. Muy buenas tardes. Lo nombramos. ¿Cómo están? Bienvenido. Bueno, comencemos a desarrollar el tema del día de hoy porque, a ver, hoy día vamos a hablar de inclusión sobre todo, ¿cierto? Ese creo que es el punto principal del diálogo, que nace obviamente de la demanda que comienza a verse en torno a organismos internacionales, al público, a la sociedad en general, que comienza a pedir cierto reconocimiento, inclusión. Y aquí el tema de la educación es un punto súper importante y es ahí donde lo vamos a desarrollar. ¿Cómo lo ven ustedes, este tema de la inclusión? ¿Cómo está Chile en cuanto a este tema? Bueno, yo pudiese complementar un poco la información respecto a lo que tú estás hablando. Yo creo que estamos avanzando harto, harto. Yo creo que ya hablar de inclusión, desde mi punto de vista, yo soy asistente social de profesión, creo que también es marcar una diferencia. Entonces, yo creo que estamos como logrando generar, el poder generar estos puntos de encuentro en donde ya no hay diferencia y eso es bastante bueno, desde mi opinión profesional. Y desde el punto de vista escolar, porque aquí me parece que es un punto súper clave porque es el punto de partida, ¿cierto? El punto de partida de la vida. O sea, el primer paso parte allí. Y la inclusión, desde el punto de vista de su área, ¿cómo la ve? ¿Cómo está? Yo diría que como un proceso absolutamente incompleto, absolutamente complejo, y un derecho humano que requerimos trabajar día a día. Y no solo como institución, sino que yo también lo digo como seres humanos individuales. Porque la inclusión apela a la justicia social. Finalmente, inclusión es justicia social. Y desde el punto de vista educativo, inclusión significa que son los colegios los que tienen que adaptar su quehacer a las necesidades múltiples y características distintas de cada uno de nuestros estudiantes. Y eso es un desafío muy grande. Porque los colegios, y nosotros los profesores, yo no pretendo hablar por todos los profesores, pero al menos de lo que yo conozco de la cultura de mi gremio, los colegios históricamente tienen una forma de trabajar. Donde esperamos que nuestros estudiantes se comporten de algunas maneras que están establecidas también por las tradiciones. Pero algo dijiste al comienzo... Como estandarizadas. Exactamente. Y algo tú dijiste que los tiempos van cambiando, hay nuevas demandas desde la sociedad, pero los colegios seguimos actuando más o menos igual. Entonces, el desafío es cómo nosotros también nos adaptamos a los nuevos tiempos. El tema que ha sido parte también de lo que hemos tratado durante estos ciclos programados es que nuestra sociedad está acostumbrada o fue encasillada, educada en un blanco-negro, en un A y B y sin intermedio. Y por allí, en algún momento, se desnuda un poco esta situación que se transforma en una falencia y desde el punto de vista de la educación cae en aquello. O sea, aquí conversamos de que no había dónde, una niña trans no tenía dónde estudiar, no tenía... los colegios no estaban... Se le cerraron las puertas. A lo mejor no era por mala fe, pero no estaban preparadas esas instituciones como para recibir. Ahí entró al baile el colegio que usted dirige. Pero aún no estamos preparados. O sea, es más bien un tema de buenas voluntades ahora. Yo creo... o sea, hay un imperativo legal hoy día. Hace un par de años atrás... No era un tema legal. Entonces era un tema de buena voluntad y eso era bastante injusto. Entonces, yo digo que en los colegios aún estamos en pañales en esas materias. Yo creo que tenemos... Tengo mucho cuidado en decir las cosas, pero hablo de mí. Yo creo que tengo una gran ignorancia, un gran desconocimiento y estoy lleno de prejuicios respecto a las múltiples... no múltiples, pero a las varias maneras que las personas tienen de vivir su sexualidad. Porque también pertenezco a este mundo. Y la mayoría de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, de los padres... Yo soy padre. Tengo una hija, por ejemplo, lesbiana. Entonces, yo siempre apelo a quién nos... Cómo yo, cómo nosotros, cada uno de nosotros, construyó la visión que tenemos de la sexualidad. O sea, ¿qué escuchan? ¿Qué escuché yo? ¿Qué escuchó cada uno de ustedes, cada uno de nuestros auditores, auditoras? ¿Qué escuchamos cuando éramos niños en nuestros hogares, en nuestros colegios, respecto a las lesbianas, por ejemplo? ¿Qué escuchábamos cuando... ¿Qué se decía de los homosexuales cuando éramos chicos? Yo creo que eso... Si cada uno hace un proceso de reflexión, aparecen en nuestro imaginario palabras súper despectivas. Que yo voy a decir algunas, para referirse a los homosexuales y hasta el día de hoy. Pero pensémoslo 15, 20, 30, 40, 100 años atrás. Esto era aceptado. Hoy día al menos se tiene un mínimo cuidado. Pero las ofensas eran maricones, huecos, a las mujeres que eran lesbianas, se les decía tortilleras, ahombradas, amachadas. Entonces, claro, los niños que fueron escuchando en sus hogares, las niñas que fueron escuchando de la mamá, de la profesora, de quien haya sido. Mijita, junte las piernas porque usted es señorita, acuérdense que señorita, eso va construyendo en la mente, en el cerebro de los niños y niñas, cómo ellos van a, cuando sean más adultos, cómo van a vivir su sexualidad. ¿Va a ser sana o estar llena de prejuicios? Cómo deben comportarse. Aparte que, ya que estamos en el tema escolar, si hacemos un ranking de bullying, el ranking yo creo que lo lidera como ofensa, ¿cierto? El colegio. O sea, el ranking de bullying, el ranking número uno, la peor ofensa que te pueden hacer a ti es que te traten de yay. Como decirte, de hueco, fleto, yay. Exactamente. Y incluso hasta para eso muchas veces es como quizás más chiste la sociedad, porque no sé si es tan ofensivo para una mujer, pasa más quizás, pero para el hombre es una ofensa terrible dentro del ranking. Y eso me imagino que hoy por hoy también, a ver, los niños no tienen quizás la conciencia, aún, pero a veces el colegio se transforma en una jungla. Pero eso se tiene que ir enseñando. Yo creo que la sociedad está en proceso de aquello. Y se supone que la escuela es el lugar seguro donde se desarrollan los niños, donde socializan. Por lo tanto, es como de mucha responsabilidad lo que se haga dentro del colegio también. Pero ahí es verdad, estoy de acuerdo contigo, que nosotros como colegio tenemos una inmensa responsabilidad todos los días, durante no sé cuántas horas al día tenemos. Pasan más horas en el colegio que en la casa. Los colegios estudiantes, pero yo digo, todos los espacios donde nuestros niños y niñas se desarrollan, no solo el colegio, son espacios de aprendizaje, son espacios educativos, los medios de comunicación, el estadio, yo voy al estadio. Y recuerdo que hay un árbitro, un caballero mayor, de la dama mía, que usaba hace tiempo una camiseta bien fluorescente. Y las cosas que le gritaban desde la tribuna eran completamente ofensivas, ofensivas. Y obviamente había muchos niños que estaban jugando fútbol y otros mirando. Entonces ellos van aprendiendo. Entonces, claro, la escuela tiene un gran rol, pero uno, me tocó hace tiempo, veo poca televisión, pero años atrás veía programas humorísticos donde los homosexuales, que había hombres que se disfrazaban de homosexuales, entonces servían para que los demás se rieran. No sé si todavía ocurrirán, pero todos los espacios de la sociedad son educativos. La pregunta que tenemos que hacernos es si están contribuyendo a un desarrollo equilibrado y sano de la sexualidad o están contribuyendo a un desarrollo desequilibrado de la sexualidad, donde nuestros niños hoy día todavía siguen escuchando estos mensajes de que ser hombre es de una manera de ser mujer y no hay más. ¿Cierto? Es una concepción binaria de la sexualidad. Pero se está trabajando. Yo creo que hay pasos, hay pasos, pero todavía tuvimos que, imagínense lo que tiene que pasar en Chile. Para que exista una ley como la ley Zamudio, tuvo que morir un niño a patadas en la calle. Entonces, en la educación tuvo que venir una ley para que las alumnas embarazadas no fueran expulsadas como basura de los colegios. Yo tengo 40 años en este cuento, y yo veía como mis alumnas se embarazaban, y estoy hablando de los años 90, o sea, no estoy hablando de hace 200 años atrás, y las niñas eran expulsadas de los colegios más prestigiosos de Chile. También era violento eso. Violencia sexual, el niño, el pololo, no era expulsado de los colegios, ni se hablaba. Ni se hablaba. Entonces, sí, hay pasos, pero que nos queda mucho. Yo estoy seguro que dos mujeres, dos mujeres lesbianas, no pueden andar tranquilamente a las 4 de la mañana en Chile hoy día. Dos hombres homosexuales no pueden salir en cualquier lugar de Chile a las 3 de la mañana, ni a las 7, no sé a qué hora pueden andar tranquilos. Yo creo que sí hay pasos, pero yo me siento absolutamente insatisfactorio con los avances que hemos dado. Creo que son demasiado lentos, porque me toca verlo. Me toca verlo en mi colegio, me ha tocado verlo, no solo en el caso de Ignacio, que llegó a mi colegio hace no sé cuántos años atrás, pero los padres de él me contaban, nos contaban a todos los profesores, cómo fue ese proceso de darse cuenta. ¿A usted se refiere a la... Ah, claro, a Ignacio, porque Ignacio, claro, Ignacio llega... No, Ignacio es transgénero. Transgénero. No es transgénero. Entonces ellos dicen, el miedo de los padres, de cómo primero, cómo asumen que la hija, ¿cierto?, hoy día es un hijo. Entonces, nos contaban ellos, fue muy bonita la conversación con todo el personal del colegio, con los compañeros de su curso, y ellos decían, el miedo terrible de salir a la sociedad, esto significa primero contarle a la familia. La miedo, ¿qué van a decir? ¿No irán a rechazar? ¿Irán a decir que somos malos padres? ¿Qué es culpa nuestra que esta niñita ahora quiere ser hombre? ¿Y después cómo salimos a la escuela? ¿Y cómo salimos después cuando no hay al liceo? ¿Y cómo salimos a la comunidad donde vivían ellos, que era un pueblo más chico? Y después llegar a tocar la puerta a un colegio, no, es que aquí no hay matrícula. No hay matrícula. Entonces, es fuerza. O sea, yo creo que ahí avanza. Y aparte, hay un tema que también, yo creo que está en proceso la sociedad, que es el discurso y la práctica. Porque yo puedo decir, no, yo acepto que no hay ningún problema, pero se va el resto, te quedas tú frente a la persona, ¿y cómo vas a actuar? ¿Cómo actúas? ¿Tu discurso es lo mismo que tú prácticas? De hecho, yo lo decía una vez que me invitaron a una conversación con directores de colegio, hace años atrás. Entonces, yo decía, yo no puedo decir que mi colegio, porque recibimos a Ignacio, mi colegio Green Park, sea un colegio inclusivo. No, pues eso no nos hace inclusivos. No. ¿Qué va a pasar mañana? Es más inclusivo que otro. Probablemente, claro. Claro. ¿Qué va a pasar el día, por ejemplo, en que el director aparezca con, no con su esposa, aparece con un pololo? O un profesor. O una profesora, ¿cierto? Se enamora de una profesora del colegio y llegan tomadas de la mano. Este colegio, el sostenedor va a ser inclusivo, el director, que soy yo, va a ser inclusivo, o va a decir, chuta, semanalizan los alumnos, etc. ¿Qué va a pasar el día mañana cuando el colegio tenga su aniversario y se elija la reina y el rey? Uno encierra a la niñita con el... Y si el rey quiere ser... ¿Qué hacemos ahí? Por eso digo, el discurso es una cosa y la práctica quizás es otra. Por eso digo un desafío permanente. Ahora, ¿cómo ha avanzado nuestra sociedad en esto? ¿Qué se ve en el día a día? En el trabajo social, obviamente, hay una relación. Hay una relación que uno ve. No necesariamente se puede conversar, se ve. Claro. Obviamente, me parece que las generaciones más nuevas, obviamente, se están programando distinto. Cuando ellos vienen ya con otra mirada distinta de esto, pues ellos no ven la diferencia, como lo ve uno. Uno, cuando todavía es joven o relativamente joven, uno también tuvo que hacer este proceso de irse adaptando a esto. Yo creo que igual a todos nos ha costado adaptarse, más que nada. Yo creo que estamos en una etapa. Y más que nada, porque nosotros nos criaron. Si pensamos un poco aquí, cómo nos criaron a nosotros. Claro, yo escuchaba acá a Don Camilo y a uno, claro, lo criaron con otra forma de ver este tema. Ahora, igual hay una etapa que yo creo que a las generaciones más antiguas quizás, no sé si... Es mucho más difícil. Y no sé si cambia. Y no sé si da para enojarse con ellos quizás también. Si fueron, entre comillas, educados, programados, así. Desde esa forma, claro. Y les cuesta mucho más entenderlo. Pero yo creo que los jóvenes ahora sí lo han logrado. Yo creo que como país también hemos avanzado harto, generando los espacios también para conversar. O sea, el mismo hecho de que estemos sentados hoy en día y que ustedes me comenten de que este es el quinto capítulo que tienen, cierto, de su programa, nos dice que hay una preocupación. Hay una preocupación de parte de los programas sociales. Hay una preocupación, cierto, de las personas que están trabajando también este tema de poder ponerlo en el tapete y conversar. Conversar con distintas personas que tal vez, de una u otra forma, estamos aportando en algo a mejorar esto también. Pues sí, hay que pensar de que al hablar de inclusión uno está hablando de incluir a la otra persona. Estamos hablando de conocer a la otra persona también desde cómo se siente, de cómo se valora y valorarlo desde ahí también. Entonces, es un proceso importante. ¿Quién es el instituto? Eso que diría lo asistente. Bueno, nosotros tenemos políticas de inclusión amplia, en realidad. No relacionadas solamente al tema de género, sino que relacionadas a la inclusión, a las personas que necesitan ciertas condiciones para poder acceder a la educación. Y lógicamente nosotros no hacemos diferencia. Si hay un joven trans que quiere estudiar, ya sea mi carrera o otras carreras, lógicamente las puertas están abiertas, así como están abiertas para cualquier joven que cumpla con las condiciones para estudiar, porque va a haber terminado cuarto medio. En algunas carreras se exige, no sé, haber rendido la PSU. En otras no, como es el caso, por ejemplo, de mis carreras. Pero no existe esa connotación de decir, ya, nosotros vamos a hacer una diferencia porque tú eres transgénero o eres transexual. Vamos a hacer ciertas diferencias. En realidad el trato es igualitario, lógicamente considerando que la persona no vaya a ser vulnerada en sus derechos. Ahora, en la educación superior, no sé si es más fácil, me imagino que es más llevadero porque ya está todo más grande. Claro, hay temas más resueltos, claro. Hay temas más resueltos. Pero claro, no tiene que pensar que son jóvenes todavía, que en su mayoría son adolescentes y que lógicamente traen un tema que también uno tiene que estarlos acompañando. Pero, al igual que cualquier joven, yo siento. O sea, nosotros tenemos en Santo Tomás jóvenes que requieren de mayor preocupación de parte de uno por distintas razones, no solamente por el tema de género o por el tema sexual. Pero población LGTBI tiene. Claro, nosotros tenemos estudiantes y porque así como tenemos estudiantes con cualquier característica, claro. En realidad nosotros no estamos haciendo la diferencia en decir tantos estudiantes o en mi carrera hay, en otra carrera no hay. Hay personas que están estudiando que cumplen con los requisitos para poder estudiar y bajo esa lógica nosotros lógicamente los vamos a recibir como cualquier joven que quiera estudiar. Estamos, nos tomamos un respiro siempre este programa. También vamos matizando con música y vamos a ir con aquellos para seguir desarrollando este tema de inclusión que el día de hoy estamos conversando junto a Claudia, junto a Camilo, junto a Marta, José Luis y el Nico que está en control, con el equipo de música ahora para invitarnos a volver. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, estamos de vuelta segundo bloque ya de nuestro programa quinta edición ya el día de hoy hablando de inclusión recordamos que nos está acompañando Claudia Figueroa, directora de carrera Servicio Social, Técnico en Trabajo Social Instituto Profesional Santo Tomás Osorno y Camilo Jerez, director del Colegio Green Park. Bueno, sigamos desarrollando un poco el tema estuvimos hablando mucho de lo que decíamos muy relacionado con la percepción de la sociedad, cómo va, cómo lo ha llevado pero también veamos cómo se está trabajando hoy por hoy el tema de la inclusión Profesor, usted decía que no es el ideal el presente Sí, estoy de acuerdo con eso Pero... Pero hay avance Pero hay avance Lo que pasa es que cuando se usa uno el concepto de inclusión es un concepto bastante amplio y otra vez vuelvo a decir la palabra complejo ya no es un concepto que uno pueda digerir ni decir en un minuto ya requiere una complejidad tiene una complejidad amplia entonces claro, nosotros como colegio y yo creo que la mayoría de los colegios de Chile tienen distintos niveles de inclusión una porque hay ley hay ley de inclusión entonces hay ciertas prácticas que hasta hace pocos años atrás eran utilizadas todos los días en los colegios y hoy día no se pueden usar no sé si porque estamos tan convencidos de las bondades de la inclusión o porque hay una ley que nos obliga, por ejemplo como decía hace un rato a tener dentro de nuestros colegios alumnos embarazados entonces no sé si estamos tan gratos con la alumna embarazada pero hay ley también hay financiamiento del Ministerio de Educación para tener proyectos de integración afortunadamente digo yo entonces claro nuestro colegio tiene proyectos de integración entonces también ahí hay un vértice una lista donde sí claro practicamos la inclusión pero la inclusión también significa que las escuelas yo diría que eso es clave las escuelas tienen que responder a las necesidades de los niños sin exclusión y eso ya es más complejo porque esto pasa quizás también por por tomarlo como algo porque la inclusión ¿por dónde nos vamos? por tomarlo como algo normal como que claro uno más uno más o lo tomamos como porque muchas veces cuando imponen ley cuando imponen reglamentos pareciera que fuera la fuerza entonces es como ¿por dónde caminamos? porque esto no es como cuando el colegio era no sé de puro hombre y se hace mixto y ponemos baño mujeres listo esto no va por ahí me parece cierto porque estamos hablando de personas y del derecho que tienen las personas estamos hablando de que hay sentimientos de por medio no solamente del estudiante sino que también de la familia cualquier situación puede tomarse quizás como una agresión así es yo de lo que me o sea la pregunta que tú hacías era ¿cómo los colegios entonces hacemos hacemos la tarea con la temática de la inclusión y creo que más enfocado hacia lo que tiene que ver con la inclusión de la diversidad sexual yo creo que la pega de nosotros los colegios es asumir que al menos un 10% de nuestros estudiantes porque un 10% de la población chilena pertenece a las minorías sexuales por lo tanto uno debería decir probablemente el 10% de mis estudiantes o de la comunidad educativa pertenece a alguna minoría sexual entonces yo digo siempre autocríticamente yo siento que en mi colegio hablamos poco de eso se habla poco se habla poco yo digo más no hay en el currículum nacional no hay para ponerlo en los programas de estudio no hay temáticas desde el estado cualquiera sea el gobierno no hay temáticas desde el estado que inviten a desarrollar una sexualidad sana en los niños y niñas el énfasis el éxito de los colegios se mide por los resultados académicos don Camilo yo pensaba bueno de acuerdo a las políticas que hay tiene que ver más que nada con el acceso a los niños ya sean de distinta orientación sexual pero no 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 tenía idea por ejemplo que no había ningún tema como de educar ni ni capacitarlos ni a ustedes no hay nada diría más y lo digo con algún conocimiento de causa porque yo decía al comienzo y lo reitero la responsabilidad no es solo de nosotros los colegios es de todas las instituciones yo tengo casi la certeza de que al menos en nosotros no hay instituciones de educación superior formadoras que incluyan dentro de la preparación dentro de la formación de los profesores de los trabajadores sociales de los psicólogos etcétera de los distintos profesionales que van a ir a trabajar con los niños y niñas o van a ir a trabajar en las organizaciones sociales no hay una formación de los futuros profesionales en las temáticas de género me conta que en algunas casas porque lo he preguntado obviamente con profesores con estudiantes lo he consultado porque una temática que a mí a nosotros como colegio no importa mucho y a veces demandamos necesitamos orientaciones necesitamos lo que tú decías formación para nosotros no está podemos decir que la la sociedad tiene un discurso pero sigue trabajando en torno al blanco y negro y fíjate que hay algo que tú decías rosadito celeste hoy día hoy día no podemos como tú también lo decías de las universidades de Santo Tomás hoy día no hay un colegio ni una universidad que pueda rechazar a un estudiante que por pertenecer a una minoría sexual no se puede o la cultura distinta o una religión distinta pero una vez que están adentro una vez que están adentro son invisibilizados en su diferencia llamo entra Ignacio en el caso de mi colegio por favor estudia pero una vez que están adentro nunca más se habla es como para poner otro ejemplo es como llegaron entonces a un colegio estudiantes venezolanos ingresen bienvenidos los migrantes a Chile decimos como como colegio pero una vez que están adentro nos olvidamos de ellos a lo mejor hoy día es el día tienen que adaptarse entonces ahí no somos inclusivos tienen que estudiar en Chile exactamente y el día en que ellos ni siquiera sabemos cuando es el aniversario de Venezuela o de Colombia o de Brasil y tienen que gastar el mismo entonces ahí no somos inclusivos fuimos inclusivos aparentemente cuando les dijimos entren matricúlense y al homosexual y al niño transgénero o a la niña lesbiana ingresen en el tema transgénero o transexual se les respeta el nombre social si en el caso nuestro cuando llegó Ignacio no había ninguna legislación en el país y nosotros no tuvimos ninguna duda y lo digo no como director sino que como comunidad educativa apoderados profesores compañeros de curso en el libro de clase aparecía Ignacio punto la única vez que apareció su nombre anterior fue cuando tuvimos que entregarle su certificado de estudio a fin de año claro porque tenía que ir y los miedos creo que lo decía una de ustedes con toda razón los miedos tú lo decías los miedos son de nosotros los adultos los miedos eran de algunos apoderados pero es que a lo mejor va a ser un mal ejemplo para nuestros hijos un par de apoderados me comentaron eso en el colegio y la cosa él con todos sus compañeros de curso quién era él y los niños lo escucharon con un respeto y se incorporó con un estudiante más y después en otros colegios el tema de los baños oye Ignacio iba al baño los hombres iba al baño los hombres y los miedos que algunos adultos tenían no tenían razón de ser entonces don Camilo si están haciendo algo estamos haciendo algo pero vuelvo a decir pero vuelvo a decir yo soy de la edición yo soy un inconformista yo celebro los logros de mi colegio me siento súper orgulloso de mis profesores de mis apoderados mis alumnos mis compañeros de trabajo pero no puedo dejar de pensar de estudiar de leer de escuchar y sé que nos queda mucho por hacer pero no solo nosotros vuelvo a decir las instituciones formadoras tienen responsabilidad las organizaciones sociales los medios de comunicación que bueno que se estable en los espacios ojalá que haya muchos más espacios para que la gente la mamá el papá que está en la casa que intuye que su hijo que su hija lo mejor ay ojalá que se atrevan ¿cierto? a acompañar a su hijo a su hija en estos procesos de encontrar su identidad sexual y los colegios y los colegios debemos acompañar en eso también obvio entonces esto es ojalá que si yo lo único que dije voy a ir para allá porque ojalá le pueda decir a una mamá o algún papá si usted intuye que su hija o su hijo pueda pertenecer a una comunidad relacionada con la diversidad sexual acompáñelo pero ¿sabe lo que viene ahí? no están no sé si no están yo creo que no están claramente ¿dónde va esa familia? esta familia de la cual hablo de Ignacio a los cuales conozco mucho y lo estimo mucho cuando ellos se enteraron como padres que su hija era un hijo no sabían dónde ir ¿dónde? ¿dónde? no tenían dónde acudir ¿a quién le contamos? ¿dónde vamos a encontrar claridad? ¿qué hacemos? lo único que sabían que querían a su hija y que a su hijo que él recibía lo iban a querer igual pero no sabían cómo contarlo procesarlo en su cabeza y en su corazón y hoy día no sé si una familia de algún barrio de Osorno sabe dónde acudir yo como director lo sé yo no lo sé ahora ¿qué tan ignorante en torno a este tema era o era nuestra sociedad tomando en cuenta que me da la impresión que esto siempre existió obviamente claro estaba sensibilizado como decía don Camilo pero entre comillas porque me parece que la sociedad vivía tenía como un submundo ¿cierto? un mundo paralelo donde todo se sabía donde uno sabía que el vecino que el amigo que la señora Daya que por eso la dama vivía solita pero eso de aquí el submundo digamos el mundo paralelo ya que están de moda las series que uno ve en televisión los mundos pero el mundo digamos formal social no existía entonces uno dice estas generaciones pasadas ¿no sabían de esto? ¿o no querían aceptarlo? ¿qué pensan ustedes de esto? yo creo que no querían aceptarlo más que nada pues las cosas estaban no se decía nomás como decía tú recién no se decía pero en realidad estaba y hoy en día el fenómeno que surge surge de que las cosas se ponen en el tapete se habla del tema un poco también para resguardar de que todas las personas somos iguales y bajo esa lógica tenemos que hacernos cargo también de apoyar a aquellas personas que necesiten necesiten más apoyo a mí me da mucha pena cuando llegan los estudiantes allá a decirme que la mamá no los acepta que el papá no los acepta que además de tener que responder a todo lo que implica la sociedad el castigo que la sociedad le coloca a un joven o a una joven cuando tiene que asumir su situación sexual su condición sexual y que más encima esto venga sumado a que los papás la mamá no los quieran después de eso o le digan que no los van a aceptar es doblemente triste entonces yo creo que como dice don Camilo claro no hacemos tal vez todo porque es verdad yo creo que uno siempre tiene que estarse perfeccionando uno siempre tiene que estar tratando de buscar hacer mejor las cosas especialmente cuando uno trabaja en estos ámbitos profesionales en donde el tema social está ahí pues está siempre ahí presente entonces yo creo que si algo hacemos algo podemos hacer al menos allá en la carrera nosotros tratamos de trabajar harto el tema si bien no es nuestra labor así como directa estar ahí haciendo consejerías con los jóvenes pero uno lo hace porque a uno le importa la persona a uno le importa que esa persona que está ahí frente a uno se sienta bien se sienta acompañada no sienta que ese papá esa mamá y todo lo que vino atrás lo dejó tan solo que en el camino igual va a encontrar personas que lo van a acompañar entonces desde ahí al menos lo que nosotros estamos haciendo en la carrera es hacer conversatorios conversar con los estudiantes harto el tema invitar a otras personas también que nos puedan ayudar porque es verdad lo que dice don Camilo es verdad yo creo que todavía somos bien ignorantes en el tema hay hartas cosas que uno de pronto no sabe cómo manejarla no sabe qué hacer hay protocolos que de pronto claro no se ajusta legalmente a lo que uno debiese hacer pero uno lo hace igual esto de que ya vamos a poner con no sé con lápiz no es el nombre del estudiante porque su nombre social es uno su nombre de cédula de identidad es otro entonces hay hartas cosas que uno de pronto hay que ir adecuándose hay que ir haciéndolos pero en el camino yo siempre soy una persona que tiene como harta fe en las personas harta fe yo siento que los seres humanos somos buenos en sí y desde ahí yo creo que nos vamos a encontrar y nos vamos y nos vamos encontrando con buenas personas yo siempre le digo a los estudiantes eso a las y los estudiantes que nos vamos a encontrar en el camino con personas que de verdad nos van a ayudar y que van a estar preocupados y que se que los van a querer como son eso yo creo que es súper importante cuando en el santo tomás trabaja como con redes por ejemplo con las organizaciones porque hemos visto que igual varios que pertenecen por ejemplo el caso de Virginia hace poquito estaba conversando con Virginia porque ella estudia la carrera y está terminando su carrera de técnico en trabajo social y nosotros nos sentimos muy orgullosos de saber que tenemos estudiantes con tanto compromiso también en el tema la razón por la cual ella llegue a esto uno sabe que claro es un tema de compromiso personal y todo pero es súper importante también de que ella lo traspase al tema profesional también desde ahí uno lógicamente tiene muchos estudiantes los cuales se siente tremendamente orgulloso en la carrera nosotros tenemos estudiantes los cuales nos ayudan mucho nos enseñan en muchos temas no solamente en esto ella también en este ámbito hace capacitación no ella es una experta en el tema ella maneja este tema lleva su bandera para todos lados está siempre presente ayudándonos a nosotros también desde la ignorancia de no conocer bien el tema ella nos ayuda nos apoya ahora estábamos conversando de volver a generar otra vez actividades en donde podamos volver a invitar personas que nos ayuden a nosotros también porque efectivamente como dice don Camilo en el currículum de las carreras no está establecido no está establecido claro que digamos vamos a hacerle una asignatura a los estudiantes en donde trabajemos no sé el tema de la diversidad sexual no está así como y debiera ser algo transversivo como algo valórico la preocupación de que como directivo y nos tenemos que hacer cargo de formar a nuestros estudiantes como profesionales completos íntegros y con muchas miradas es que uno piensa así pues ya lo vamos a resolver desde esta otra parte buscando seminarios capacitaciones espacios de conversatorio como por ahí otro respiro nos tomamos un descanso seguimos haciendo nuestro programa por sinergia estamos presentando el mismo idioma música volvemos bien de vuelta estamos presentando el mismo idioma diversidad sexual y género por sinergia quinto programa de este ciclo que comenzamos e iniciamos hace ya cinco programas atrás y que nos tiene conversando en torno a un tema súper importante súper de actualidad que es bueno dialogarlo masticarlo tomarle el termómetro a nuestra sociedad a ver este tema o esta realidad hasta hace tiempo atrás décadas atrás que también lo hemos conversado en este programa era relacionado con una con la enfermedad cierto o sea gay sí como fue que nos enseñaron que le decían yo no me acordaba pero pester rosa el paso del tiempo un poco ha ido borrando aquel estigma porque también dentro de eso las instituciones educacionales han asumido el rol de educar en este tema que está un poco obviado y por ejemplo el tema de las enfermedades de contagio sexual como el SIDA puntualmente hoy en día es parte de lo que se habla en los colegios se enseña en los colegios y hay una mirada bastante distinta a la que había por ejemplo en los 80 a principios de los 90 lo ven así ustedes me imagino también la experiencia lo tiene los mismos modelos de intervención al menos desde el trabajo social también hoy en día ya no se habla de modelos clínicos por ejemplo o antes claro efectivamente se hablaba de que las personas había que hacer un tratamiento social por ejemplo hablando de cualquier tema en realidad no solamente del tema sexual sino que uno decía vamos a hacer un tratamiento social hacia el diagnóstico del caso y después habla del tratamiento hoy en día se habla de intervención claro yo creo que los mismos modelos de trabajo de uno en todas las profesiones me imagino que ocurre lo mismo van cambiando también pues se van adecuando en el lenguaje el lenguaje va construyendo también diferencias en términos de cómo nosotros vamos viendo la sociedad y lógico que por ahí se han hecho muchos muchos mejoras obvio pero en cuanto a educación yo me acuerdo años atrás cuando se discutía el tema de las jocas ¿se acuerda usted? y hay mucha intervención de la iglesia igual uff claro fue un tema y yo creo que hoy en día estamos viendo un poco las consecuencias de no haber hecho jornadas preventivas de educación sexual era escandalizante el tema del condón por ejemplo el preservativo no se podía ni nombrar en los medios de comunicación ese condón ponía como claro era así ¿qué opina usted? usted estaba en esa época ya ahora es algo normal en el colegio y debiese ser así yo soy de los viejos anticuados entonces yo viví las jocas las viví en otra comuna en un liceo y fue una experiencia maravillosa maravillosa porque allí confluyeron me acuerdo sacerdotes católicos pastores evangélicos psicólogos gente que llegó a colaborar de manera voluntaria porque era una experiencia inédita en Chile y el colegio donde yo estaba obviamente abrió su puerta y fuimos uno de los pocos colegios al menos en la provincia donde yo estaba que hizo esa actividad que duró una semana creo pero fue una cosa maravillosa donde los niños fueron realmente protagonistas recuerdo que eso de eso en ese colegio tenía unas tasas de embarazo yo recuerdo mucho porque me tocaba trabajar eso era un colegio de 500 alumnos 600 alumnos había 21 alumnas embarazadas que era un porcentaje alto y después de las jocas como se generó un lazo tan estrecho con las profesionales del consultorio de esa comuna después de eso no sé qué año fue eso 95 90 y algo después de eso se instaló lo que nosotros denominamos la consulta joven con una matrona que no era una niña joven ya era una señora mayor de 50 años pero ella logró captar las necesidades de los estudiantes y nosotros también fuimos lo suficientemente despiertos para decir aquí tenemos hay una necesidad y le habilitamos una oficina de la matrona y el equipo del consultorio se instalaba una tarde completa en el colegio y estamos hablando del año 95 y las parejas iban y salían de clases se organizó hubo gente que dijo no es que esto no va a resultar que la mamá escandalizada pero espina no hubo exacto pero sabe qué en dos años se redujeron las tasas de embarazo pero casi a cero casi a cero casi a cero y estamos hablando del año 95 claro después esa experiencia terminó pero fue una gran experiencia la consulta fue una bonita experiencia a propósito de la joca me trajiste la memoria ese pedazo de mí fue una gran experiencia y creo que en este tiempo debiésemos tener algo similar sobre todo con el tema del VIH porque como se vieron tanto las estadísticas principalmente acá en la provincia una buena idea nosotros queremos hacer sí ahora en agosto tenemos ganas de hacer una actividad precisamente con jóvenes tercero y cuarto medio para hablar sobre el tema de sexualidad tú decías delante José Luis que claro a las personas que pertenecían años atrás claro se les patologizaba eran enfermos y me acuerdo que lo otro que se decía en mi liceo de las niñas que estaban embarazadas son promiscuas se decía de otras maneras más groseras pero se decía de ellas que eran promiscuas y tengo la impresión de que eso hoy día ha cambiado un poco a pesar de que hay bastante altas tasas de embarazo adolescente pero pareciera que hay una comprensión distinta como que tiende a ponerse el acento hoy día en las situaciones familiares en la como los servicios públicos y privados la institución educativa y salud respondemos a la necesidad de la juventud de tener apoyo para desarrollar de nuevo otra vez el concepto una sexualidad sana y somos los adultos los que nos estamos llegando a acompañarlos a ellos o a ellas claro el despertar sexual hoy en día de los niños un poco antes y hoy en día tenemos una sociedad que está súper abierta y los chicos a corte edad ya reciben mucha información de la buena y también de la mala las redes sociales por dar un ejemplo ayudan y y no ayudan igual que los colegios igual que todos hacemos algunas buenas y otras no tan buenas pero el acceso a la información que hay ahora es totalmente distinta a la que tuvimos nosotros con nuestro tiempo por lo mismo que es responsabilidad de nosotros de conducir esa información porque yo de pronto pienso que los jóvenes los niños los adolescentes están recibiendo toda esta información pero tampoco me queda tan claro si es que estamos haciendo bien la pega desde ahí si estamos entregándoles que ellos entiendan qué información es buena qué información no es tan buena sí porque si no porque aumenta el SIDA claro porque sigue el embarazo adolescente claro nuestros jóvenes hoy en día tienen esa posibilidad de leer tal vez si no se le explican una parte leerán o buscarán videos no sé pero no lo están haciendo ¿por qué? porque nosotros tampoco estamos conduciendo bien eso y eso fíjate que me trae a colación así como profe de esta cosa de que las tasas de deserción escolar en Chile son altísimas creo que están en el nivel de 100.000 de 100.000 desertores al año obviamente si hay niños y niñas desertores menores de 8 años la probabilidad de que de que haya embarazo o otras situaciones relacionadas con droga o delincuencia juvenil son altísimas entonces claro ahí también hay una responsabilidad no solo de los colegios sino de todas las instituciones igual ¿qué vamos a hacer para que disminuya entonces la deserción escolar? 100.000 estudiantes que salen expulsados del sistema escolar a la calle algo nos está diciendo así es el número no fuerte fuerte el número de hecho el Ministerio de Educación ha emprendido una campaña y nos está siempre insistiendo a los colegios que la repitencia hoy día por ejemplo es un hecho debe ser un hecho extraordinario extraordinario pero antes había colegios que se vanagloriaban yo dejo entrar en primer año 100 estudiantes pero a la mitad de año me quedan 40 los otros 60 yo lo he hecho porque son flojos desordenados lo que sea no se ajustan el proyecto educativo hoy día el Ministerio de Educación y en eso lo ha hecho bastante bien este Ministerio ha dicho claramente la repitencia es un hecho tiene que ser un hecho extraordinario y muy bien fundamentado casi como que a un médico se le muere un paciente tiene que haber explicación es que debiese ser así y el colegio también si uno es el profesional que está formando que hizo mal uno yo no encuentro toda la razón a nosotros nos pasa también allá en Santo Tomás también y es mayor responsabilidad también para el alumnado por supuesto porque se le van a brindar ayudas entonces bueno no puede ser que no aprendió no, no, aquí no se trata de regalar no se trata de regalar nada pero sí apoyarlo de acompañar buscar puede ser una estrategia si de pronto los jóvenes hoy en día no tienen las mismas estrategias de aprendizaje no aprenden de la misma forma y eso también es labor de uno yo no soy docente formada de pedagogía pero uno va aprendiendo en el camino también haciéndole clases a los jóvenes y uno se da cuenta porque hay jóvenes que aprenden de una forma otros aprenden de otra y así nos encontramos con diversos estilos de aprendizaje entonces si el estudiante repite yo no encuentro toda la razón a un camino que es responsabilidad de uno es la cuenta de uno la que tiene que después no estamos yendo para otro tema pero es interesante no dejarle que hacer tampoco igual tiene un poco de agua pero es ese proceso de acompañamiento como dice don Camilo y dentro de ese acompañamiento en ninguna de las dos instituciones o sea cada uno lo hace de acuerdo a su voluntad se puede decir el hecho de tratar estos temas de diversidad yo tenía entendidos desde lejos que existía esto como algo transversal dentro de la educación existen políticas de inclusión existen políticas para trabajar estos temas lógicamente pero yo hablo desde el punto de vista de que uno como director de carrera como jefe de carrera como encargado de una carrera siempre le va a poner como su toque agregado desde la profesión o sea mis colegas por ejemplo de salud lógicamente están viendo el tema desde el área de la salud y lógicamente ellos nos ayudan a nosotros a hacer consejerías sexuales para los jóvenes en trabajar de pronto no sé por la detección del VIH esos temas nosotros apoyamos en otras cosas por relacionadas al acompañamiento más social a eso me refería yo existe la política está incorporada lógicamente no solamente para nuestros estudiantes sino que también desde el año pasado para los funcionarios de la institución también existe una política de inclusión en donde nosotros tenemos que aprender a respetarnos y aceptarnos como somos lógico descuento una cosa estamos llegando a la parte final del programa ¿pasó volando la hora? no, no, no siempre ofrecemos las palabras al cierre ha sido un tema bien interesante que nos hizo pasar el tiempo volando como decíamos esto de la inclusión cerremos ¿quedó algo? ¿podemos cerrar? ¿qué les quedó amigos? en este bloque para ir despidiendo nuestro programa pasamos hicimos un recorrido bastante bastante largo bastante nutrido lo cual me parece que es un buen saludo al cierre bien yo siento que palabras al cierre pudiese ser el que debemos ir mejorando que siempre como persona no solamente como profesionales tenemos que irnos mejorando yo recién hablaba de que uno como profesional lógicamente le va a poner siempre un un empeño a que las cosas sean mejores pero también desde uno yo soy mamá y espero que la sociedad cuando mis hijos sean grandes sean adultos esté preparada por ahí yo creo que es también lo que uno como persona desde la profesión que le toque estar uno va trabajando en ir preparando a que el mundo a que la sociedad vaya acogiendo mejor a las personas yo creo que en eso como la fuerza que uno tiene que poner en hacer que esto vaya siendo más amable para las personas que están en este transitar de un cambio sexual de un cambio de género de un cambio de condiciones de vida lo que sea que este transitar sea amable que no sea un transitar doloroso por ahí yo creo que es lo que uno por lo menos desde mi lado es mis palabras para mí agradecerles la invitación la compañía la conversación y claro vuelvo a reiterar que los colegios tenemos el desafío permanente de tener coraje para dejar de colocar el énfasis solo en la formación intelectual en la búsqueda incesante de los resultados cince y de brillar por algún talento artístico y deportivo que está muy bien sino que también es acompañar a nuestros jóvenes en tener un desarrollo de su sexualidad sano porque eso tiene que ver con la vida la sexualidad tiene que ver con la vida entera se cruza con el sida se cruza con la felicidad se cruza con el no dolor se cruza con la violencia intrafamiliar se cruza con cómo van a ser como padres y como madres en el futuro etcétera tiene que ver con cómo nos relacionamos con los seres humanos y ese es un gran desafío para nosotros los colegios donde efectivamente no solo es de los colegios sino que de toda la comunidad de toda la sociedad toda la comunidad tengo que mandarles saludos a Laura Camilo Valentina a Felipe mis hijos corresponde nos vamos a matar ha sido un buen programa este nos quedamos conformes nos vemos hemos compartido esta quinta edición del mismo idioma el día de hoy junto a Claudia Figueroa la directora de carrera de Servicio Social y Técnico en Trabajo Social de Instituto Profesional Santo Tomal profe Camilo Jerez director del Conejo Green Park y por supuesto junto a Marta Cáceres la socióloga de nuestra mesa José Luis Rodríguez Las Palabras muchas gracias esto fue el mismo idioma diversidad sexual y género hasta la próxima concluimos así un nuevo capítulo de El Mismo Idioma diversidad sexual y género el nuevo espacio que Radio Sinergia tiene para ti porque sabemos que existen tantas realidades como puntos de vista y los queremos compartir contigo para hablar en un mismo idioma sobre diversidad sexual y género te esperamos el próximo lunes de 19.30 a 20.30 en el 104.5 Radio Sinergia recuerda que también nos encuentras en nuestra página web y en redes sociales este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Fu ovat de la Mu Obviously y del Consejo Regional irá